Sí, para hacerlo. Vamos a ver, proporcionalidad compuesta. Emilio, lee el primero. ¿Habéis leído el primero o no? Paula, ¿has leído el primero o no? Sí, el primero es distinto. Ya, ya, el primero es distinto. Tú me dices que te ha enterado. Dice, cinco obreros, trabajando seis horas diarias, necesitados doce días para levantar un muro. ¿Cuántos obreros? Entonces, lo que son los obreros, según me explicaba bastante el otro día, hay que ponerlos en medio. Cinco obreros, trabajando seis horas diarias, han necesitado doce días. ¿Cuántos obreros necesitamos para construir el mismo muro en nueve días? Trabando jornada de diez horas. Emilio, esto. Emilio, esto. Ya, ya, no. Ya. Es para hoy, ¿eh? Quillo, venga. Vamos. Pero es que tienes que estar atento. Shh. Shh. ¿Dónde hace algo? Venga. Emilio, aquí. Ya lo he copiado. Vale. Hay que ver la relación que hay entre las horas por día y los obreros. Vamos a ver. Si tengo más obreros Para hacer la misma obra Que tienen que trabajar Más horas al día o menos horas al día Si trabajan más horas al día Harán falta menos obreros Si un obrero Echa 24 horas al día Te hace más trabajo Y te hace falta menos obrero Entonces la relación entre los obreros Y las horas al día es inversa Y la relación entre los obreros Y los días ¿Cómo es? A más obreros menos días También es inversa Entonces Yo os digo como lo hago yo Y yo sé como lo han explicado Yo esta la dejo como está Y ahora esta Si es inversa le doy la vuelta Aquí Y eso es lo mismo ¿Por qué? Porque es inversa ¿Cómo saco la X de aquí? Multiplicando En diagonal Está en diagonal No, está en línea Está multiplicando Está en línea Y ahora ¿Cómo despejo la X de aquí? ¿Cómo despejo la X de aquí? Haciendo la línea de 3 Y como D2 Entre la X Muy bien 4 Este es un tipo ¿Vale? Vamos a otro tipo El 2 por ejemplo ¿Ustedes queréis ver a alguien Enfadado de verdad? No ¿Queréis? Está en línea de 3 Estate quieto ¿Vale? Estate quieto ¿Vale? Estate quieto el 2 dice Emilio, ¿estás aquí o no? 4 mineros abren una galería de 15 metros de longitud en 9 días ¿cuántos metros de galería abrirán 6 mineros en 15 días? entonces aquí en el centro tengo que dejar los metros 15 metros 4 mineros soy minero y piqué mi corazón con pique y barrena en 9 días soy minero 6 mineros en 15 días entonces cuanto más mineros haya que abren más metros o menos metros más metros es directa y cuanto más días que abren más metros o menos metros a más días que estén trabajando que hay más metros abiertos o menos más metros directa también entonces esta la dejo igual y esta que son directas la dejo igual y da 37,5 y da 37,5 pues ya podía hacer resto de ejercicio y luego voy a sacar más ¿eh? ¿eh?